...posibilidades de por qué justamente este silencio. Quizás, bueno, Amador, el marido de Rosa, puede pensar de que sería mejor no asustar a su mujer, ella estando tan lejos, lejos de España, lejos de su familia y sola, ¿no? Es una opción. La otra opción es que también, tal vez, el hermano de Rocío Jurado sabe de que si Rosa abandona el concurso y la isla, perdería una importante suma de dinero y, es más, tendría que indemnizar al programa, a la productora, con esto. Porque, bueno, he podido saber un poquito más de los interdichos del concurso y del contrato que une Rosa Benito con la productora de Supervivientes y, al no haber incluido al diestro como familiar próximo en caso de problemas, pues, evidentemente, ella no podría salir de ahí, no cobraría nada y tampoco cobraría de todas las semanas que ha estado en Honduras. Pero, bueno, no seamos malos, no hablemos mal de la gente, que tampoco estamos para esto. Vamos a cambiar de tema, vamos a irnos a un tema sí más divertido, más joven. A ver, ¿de qué nos vas a hablar ahora? A ver, un tema más divertido, más joven, pues, mira, lo mismo, como ya estamos, en horario protegido, algo así que nos dé gusto, no sé, algo de Waka Waka, por ejemplo. Vale, pues, todo el mundo sabemos, evidentemente, a esas alturas de la película, ¿no? El romance entre Piqué y la Waka Waka reina. Bueno, pues, tuvimos la oportunidad, la ocasión de ver a Shakira, aquí en Barcelona, en concierto. Claro que fue un espectáculo, fue el punto final, un gran final de semana después de una semana histórica, ¿no? Y es cierto, supongo que lo vemos también en imágenes, que poder ver a Shakira enseñando a los compis del fútbol, del Barça, a bailar el Waka Waka, pues, nada, hay imágenes a lo que están pasando con Piqué. Esto no tiene precio y, bueno, pues, muy aparte de la publicidad subliminal, ¿no?, que se puede dar para el Barça, pues, la Shakira también es culé, eso es importante, y ver a todo el mundo, al Bojan, al Piqué, a Bía, a Busquets, ahí en el escenario, ha sido un gran momento. Antonio, ahora también creo que una persona que tú conoces nos ha dado un susto también. Efectivamente, mira, me quedé un poquito de piedra, porque es cierto de que con temas de salud, a veces nos damos cuenta de que todo puede terminar así de rápido. Pero, Antonio Banderas, hace unas cuantas semanas, pues, nada, al terminar de ducharse, se notó una especie de bulto en la espalda, se asustó, evidentemente, muchísimo. Bueno, pues, se fue y metió al médico y tal, y tan solo dos días después de haber visto este problema, ya estaba en la sala de operación. Gracias a Dios, ha sido un susto, no ha sido absolutamente nada problemático, todo benigno, y bueno, y él mismo reconoce que ha tenido muchísima suerte, y que con la salud no la podemos jugarnos, y si pasa algo, inmediatamente hay que ir al médico. Además, Antonio es una gran persona, es un actor extraordinario, me cae muy bien, es muy entrañable, sobre todo muy solidario también, y muy simpático. Tuve la ocasión de estar con él hace muy pocas semanas, y con Tita, en la inauguración del Museo Thyssen, lo sabéis, en Málaga, y bueno, se portó súper bien en todo momento. La semana que viene intentaremos sacar algún tema más sobre este tema, de momento muchas gracias, y nos vemos la semana que viene otra vez. A vosotras, nos vemos, cuidados mucho. Bueno, y ahora, yo creo que ya lo tienen todo preparado, os vamos a dejar con la actuación de The Trankis y su canción Venganza. Quiero olvidarme de esas hazañas, de tus mentiras y de tu falsedad. Intento quitarme esa rabia, y abrir la ventana de mi cerebro, para que el viento fluya, y lo limpie todo sin piedad. Tienes escoria, y no vales nada, y huyes de la verdad. Exiges confianza, prometes ayuda, y engañas a los demás. Te aprovechaste de mí, todo el mundo te creía, me tenía como un loco, yo no me rendí. Leile, leile, pum, pum, leile, te aprovechaste de mí. De clavarme esos puñales por la espalda, que ya no me hacéis nada. Leile, 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 pum, pum, leile, te aprovechaste de mí. Me dejo de escribir esta canción, pero la canto, para que todo el mundo conozca, conozca la verdad. Para que te mueras cada vez que la escuches, y para que vomites cada vez que veas que en un camión tiras. Me hicimos lo que querías, me hicimos lo que esperabas. Te quemas ese disfraz, que eres escoria, y no vales nada, y huyes de la verdad. Es decir que confiante, prometes ayuda, y engañas a los demás. Te aprovechaste de mí, todo el mundo te creía, me tenía como un loco, yo no me rendí. Leile, leile, pum, pum, leile, te aprovechaste de mí. De clavarme esos puñales por la espalda, que ya no me hacéis nada. Que ya no me hacéis nada, que no me hicieron nada. Muy bien, de tranqui. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy, nuestro primer programa, que se nos ha hecho súper cortito, ¿verdad, Victoria? Sí, ya se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, nos volvemos la semana que viene. Y si nos echáis mucho de menos, ya sabéis que podéis contactar con nosotras a través de nuestra página de Facebook, programa Cóctel Victoria y Mónica, encantada de estar aquí con vosotros. Y repetimos, será aquí, en Cóctel 25 Televisión. Hasta semana que viene. Nos vemos la semana que viene, hasta luego. Adiós. Adiós.